Bueno, he llevado algo... osea es que sinceramente mi suscriptor es que no me lo creo, osea, empece hace 3 años, osea hace 3 años cuando empece, que a ver, aunque mucho, la mayoria me conoceis como a mi, mi canal lo conoceis como hace un año o asi cuando empece con los trenes y tal, eeeeh, el canal lleva 3 años, osea lleva desde que empece con los trenes y tal, eeeeh, el canal lleva 3 años, osea lleva desde que empece con los trenes, con la pandemia en el verano del 2020, empece haciendo directos en Twitch y subiéndolos a Youtube, los cuales no quedan porque era, osea, era el canal semaja y flyer, pero era otro canal que tuve que borrar porque no me acuerdo porque la verdad, y luego bueno, pues seguí en 2021 y tal, con los directos y asi, y la verdad que, no, osea, conseguí el afiliado de Twitch, y, pero los directos tampoco tenían, osea, no tenían éxito ni nada, de hecho hice como 5 o 6 directos en todo el final del 2021, en cambio en 2020 hice directo, iba directo diario 10, osea, 2 horas cada, cada directo era, increíble, luego conocí a mucha gente y tal, de la comunidad de minecraft, estuve, los más retranos del canal, se acordaran de esto, aunque no creo ni que estén viendo esto, la verdad, pero bueno, eeeh, que había servidores como infernal core, que eran de permadeath, un servidor de minecraft hardcore, en el que la dificultad iba aumentando cada 10 días, creo, creo recordar, eeeh, en el que más aguanté, aguanté, 25 días, creo que fueron 90 días o alguna cosa ahí, y, y en el que menos, ni 10 minutos, eeeh, vino un creeper por detrás, y bueno, lo típico, y, y eso, bueno, luego, ya en 2021, cuando empecé con los trenes, trenes, eeeh, a ver, osea, a mi me habían gustado los trenes de toda la vida, pero, tema de spotting y tal, nunca se me había ocurrido ni nada, eeeh, pero un día me puse a ver videos de trenes y tal, descubrí el canal de Alberto, eeeh, regionales 2007 en Instagram, por si igual lo conocéis, eeeh, y, y bueno, total, me animé, empecé a grabar trenes y tal, y luego, y dije, bueno, pues voy a probar a subirlos a YouTube, realmente, sinceramente, no tenía muchas esperanzas de que, esto saliera a flote y tal, no pensé que habría una comunidad tan grande, de, de, de spotters, ni, ni por mucho menos, ¿sabes?, osea, de hecho, eeeh, empecé a subir videos de trenes y mi canal, empezo a revivir, osea, de repente la gente me ponía comentarios, y, y me seguía, y tal, y dije, ostras, pues, en fin, y seguí, porque además es una afición que me gusta, ¿sabes?, osea, a lo que voy, no lo hice porque se hubieran suscriptos, ni, ni, pues, mucho menos, y, de hecho, es que, en esa época, mi canal estaba muy armado, llevaba, osea, subía un video como muy, muy de vez en cuando, muy espontáneamente, lo, lo usaba incluso para proyectos, el canal, y, y eso, y tampoco tenía otra cosa que hacer, ¿sabes?, osea, de hecho, si no hubiera sido por los trenes, mi canal, ahora mismo estaríais viendo esto, y estaría muertísimo el canal, por si realmente lo hubiera borrado, me hubiera cagado así, y, bueno, la verdad que mil suscriptores, joder, muchas gracias a todos, osea, de verdad, es que sigo sin creírmelo, osea, más o menos me he hecho la idea, porque fue ayer cuando los cumplí, osea, que ahora mismo estamos a, estamos a, espérate, 29 de enero, osea, esto lo estoy grabando el día siguiente a cumplir mil suscriptores, y más o menos, pues me he hecho a la idea, y tal, pero es que, osea, son mil, mil, que dicen, madre mía, osea, si tú me hubieras dicho esto, hace, en 2020, cuando empecé, osea, te hubiera dicho que sería imposible, osea, literalmente, hubiera, la respuesta que hubiera sido imposible, eee, mil suscriptores es mucho, osea, sinceramente, ya veía difícil, cuando empecé, llegar a los 100 en, tuits, tanto en tuits, como en youtube, y, pero que os haya mil, ya os haya, ya os cuento, y bueno, pues eso, eee, empecé con el, con el canal, y empezó a tener éxito, y la verdad me alegro, y bueno, pues a ver, quería contar alguna historieta, en plan, así, de, de, de la, joder, pues de los inicios del canal, y tal, como, pues eso, inferno, había varios servidores de minecraft, donde jugaba, como lo era, infernal core, eee, y bueno, infernal core, y todos los servidores adyacentes del mismo tema, que era minecraft, eee, pero la dificultad fue subiendo, y, y luego también estaba, estaba Plasmer, realmente en mi época, Plasmer, me estuve como, me estuve en Plasmer, un año y pico, fue un muy, muy buen servidor, osea, me encantaba, lo pasaba genial, hice muchos amigos ahí, pero se jodió la cosa, osea, se, hubo discusiones en la administración, y tal, y, y, y eso, y luego al final me acabé yendo, porque acabo ya, tuvo mucha gente, muchos amigos que había hecho que se fueron, se pusieron a hacer proyectos por su cuenta, y, y no me hacía, y no me hacía ninguna gracia, por lo que, al final decidí irme, mmm, y, y dejarlo, osea, luego, eh, poco después ya, esperad, un momento, bueno, poco después, eh, eh, poco después, hace unos meses ya me borré de discos incluso, porque no lo usaba y tal, y, y dije, pa' que, y, pero bueno, así que hice muchos, muchos amigos, que los recuerdo, eh, eh, mafia, si estás por ahí, eh, eh, pues, eso, que sepa que te sigo recordando, ya te escribiré algún día, a ver, que tal estás, y, nada, tuve compañeros, recuerdo aquella base, aquella base, teníamos una base increíble, te, construimos una gran F, gigantesca de arenisca, donde vivíamos, la decoramos súper bonita, por dentro, fue, por si no, una de las mejores bases que he tenido jamás en Minecraft, y, en cualquier servidor, mmm, este año cumplo 10 años jugando a Minecraft, posiblemente, de las bases que, que he hecho, que más me han gustado jamás, porque es que, además, lo hicimos tan survival, y fue, fue maravillosa, que, digamos, lo dicho, una gran F, plantada ahí, en medio del desierto, en un oasis, bien bonito, y, luego, con beacons, osea, como, mmm, cuádruple beacon, creo que era, o quíntuple, o algo así, y, al final, acabamos teniendo, matábamos withers, por diversión, no por otra cosa, y, y, y eso, y, bueno, era muy divertida aquello, y eso, y luego, los trenes, siempre han de historietas, pues, esa, ya sabéis por qué tenía, y, 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 a ver, y en estas épocas, pues, bueno, a ver, he hecho, muy buenas cazas, ahora mismo está hablando de una patera ahí, en la estación, la tengo detrás, y, buenas cazas, pues, a ver, a ver, cazas buenísimas he hecho, como la 269351, más 335018, con más plataformas saliendo de aquí, de Pamplona, cuando las 269351, están con Conti, 1447 de Rudalías, pille también aquí en Pamplona, luego, el traslado de los, del WR y el YGFT, desde casetas a, a Santa Catalina, en, en, en Madrid, se me ha tirado el lobby en casetas, he pillado ya un par de albias parándose en, en casetas, y, luego, la 251 con papelero, posiblemente la mejor caza que haya hecho jamás, con el papelero de Tarragona de Tejares, que no hay, y seguro que se me olvida una u otra cosa más, y, bueno, sí, las 269357 aquí maniobrando, que no las piqué con el portacoches porque se me acabó la batería, que voy a toda la mañana grabando ahí, y, bueno, eso que pasa, pero sí que las piqué maniobrar, y, pues, poco más, la verdad que aquí os dejo con las listas de, en, la estación de Pamplona, a, que estaremos, uno, dos grados, como mucho, con el aire muy frío, pues, fácil, y, pues, eso, de verdad, muchísimas gracias, o sea, que, te seguro, es que, una cifra de mil, o sea, son, o sea, es una, una cifra, un número de, cuatro cifras, o sea, en fin, es increíble, muchas gracias a todos. Ah, bueno, y casi se me olvida, también me estrené en Flikir, y, ahí subí, he empezado a subir los mejores fotones que tengo, la verdad. Gracias. 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 Gracias.